Después de nueve días de feria, la Fiesta de Todos 2023 concluyó con una asistencia de más de 60.000 personas, que superaron las expectativas de los rioberdenses. Teniendo la presencia de grupos de gran renombre, afirmó el regidor Isaías Rivera, presidente de la Comisión de la Feria. Pues muy padre, creo que hasta el día de hoy llevamos ocho días con saldo blanco, con una muy buena asistencia, con una muy buena organización aquí por parte del Comité Organizador de la Feria y cumpliendo el principal objetivo, que es traer unos buenos espectáculos para toda la gente de Río Verde y de la Zona Media y sobre todo que lo disfruten. El regidor detalló que los artistas quedaron contentos con la organización y producción del evento. Expresó que algunos grupos, al ver la respuesta de la gente, regalaron más tiempo de lo acordado. Muy buenos, bueno había algunos que hace mucho que no pisaban estas tierras y les dio mucho gusto ver a tanta gente reunida para corear sus canciones, para verlos, también les gustó mucho pues toda la producción en cuestión de escenario, muy muy cálida, lo recibieron muy cálidamente todos los fanáticos que asistieron cada día desde el 24 de noviembre hasta hoy 10 de diciembre y pues todos muy contentos, con ganas yo creo de regresar. El objetivo de la feria fue brindarles actividades y espacios para que las familias pudieran disfrutar de este evento. Pues que les gustó la organización, ahora sí que eso hay que agradecérselo al profesor Leónides y a todo el comité organizador de la feria, que les gustó por ejemplo el pabellón, la actividad del carrito eléctrico que también fue idea de Maite Urbiola, pues que les gustó que está muy amplio, ya no hay tantas piedras, ya está más plano el terreno, les gustó mucho el escenario también, creo que en general comentarios positivos. Isaías Rivera destacó que gracias a la organización del presidente del comité, el profesor Leónides Granados y a su equipo, los comentarios fueron positivos dejando grandes expectativas para la próxima feria. Para Noticieros Cable RB, José Luis Figueroa.